¿Dónde estamos? Yo soy Blanca Nieves Mi madre se me dictó secuestrar Y me estoy refugiando ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Rapunzel Y lo último que recuerdo es que estaba Encerrada en una torre ¡Qué triste! Yo soy Bella, a mí me secuestró un hombre convertido en bestia Pero creo que me gusta un poco Es un cuento largo Después les comento Yo soy Jasmine Lo último que recuerdo es que estaba escapando Del castillo de mi padre con un chico Y un mono Y una alfombra Pero bueno, sí, yo creo que deberíamos intentar escapar de acá Yo creo que está muy raro esto No sé dónde estamos Sí, es como otra dimensión ¡Vámonos!